El gobierno condecoró a policías que encabezaron ese operativo el 18 de diciembre, donde finalmente la policía toma el control de la cárcel de Tacumbú. De esta manera, comisarios generales y oficiales superiores recibieron la condecoración de honor y valor tras el exitoso operativo veneratio del pasado 18 de diciembre, donde más de mil efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se enfrentaron a los integrantes de la pandilla penitenciaria liderada por Armando Javier Rotela. El líder del clan Rotela fue rodeado y se rindió un momento en el que fue capturado y evacuado de la cárcel de Tacumbú, además de sus principales colaboradores. Entre los destacados están el comisario Juan Agüero, director de la agrupación especializada, y jefe de esta dependencia, el comisario José Velásquez. También el jefe de la FOP, comisario Francisco Ábalos, y el comisario Héctor Acuña, quien fue herido durante la operación. Se suma la piloto subcomisario Eugenia Garcete. Pero claramente buscamos los ejemplos, claramente buscamos el acto de coraje de un oficial, de una jueza, para generar lo que se conoce como el efecto contagio, el efecto manada, que lastimosamente había hecho mucho daño en nuestra sociedad, en el efecto contrario. En donde veíamos que aquellos que delinquían, aquellos que iban por el margen de la ley, caminaban impunemente. Y donde buenos ciudadanos, donde buenos oficiales, se cuestionaban, ¿será que vale la pena? Yo les digo, vale la pena. Y ustedes, quienes hoy están siendo condecorados, quienes hoy están siendo reconocidos, son un ejemplo. Se convierten en símbolos para otro oficial. Usted, mi querida doctora Alicia Sánchez, usted es un símbolo para otros jueces y otras juezas que se debaten en la disyuntiva si vale la pena esta lucha, y vale la pena. La piloto de helicóptero Eugenia Garcete se encontraba el día del operativo sobrevolando la penitenciaría junto al piloto William Agüero. La aeronave recibió dos impactos de bala, motivo por el cual realizaron un aterrizaje de emergencia. Estaba muy segura, muy confiada. El compañero que estuvo volando conmigo ese día es una persona muy capacitada, preparada. Entonces nosotros teníamos todas las herramientas que necesitábamos para hacer ese operativo y estábamos muy seguros. Además que íbamos bien acompañados, ¿verdad? Con la presencia de Dios con nosotros a nuestro lado y estábamos seguros de que todo iba a salir bien. ¿No te arrepentís de haber estado en ese momento? Para nada, para nada. No me arrepiento. Y si cabe la oportunidad de volver a hacerlo, lo volvería a hacer, sin dudarlo.